Esta semana hemos alcanzado un acuerdo muy importante para impulsar un proyecto estratégico para nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz, la llegada de la alta velocidad. Y es estratégico porque la alta velocidad nos conecta a los principales nodos de comunicación europeos, a las principales ciudades europeas y, en definitiva, también nos permite conectarnos al futuro en alta velocidad. Es un acuerdo que refleja dos aspectos importantes. El primero es que la alta velocidad va a llegar de forma soterrada a Vitoria-Gasteiz, descartando cualquier provisionalidad en superficie que ha estado merodeando en el ambiente las últimas semanas. Y la segunda es que la realización de las obras se encomiendan al gobierno vasco. Por lo tanto, se va a agilizar al máximo posible el plazo de ejecución. Verás, os soberbio nada a Gasteiz y a den chat, a que en finían estratégico a den proyectuau marchanjarikodugulako, había duran dikotrena lurperatua sartuko da gure irian, eta gainera alik eta azkarren egingo dugu, zazkin filian kuleak eta eman gozaio eusko jarraritzari.